muy buenas a todos gente cómo están cómo andan estamos aquí en kayak go fishing un nuevo vídeo una nueva aventura estamos súper contentos porque nos vamos a probar por primera vez nuestro kayak mero doble súper completo la verdad estamos acá a brillas del río uruguay un día espectacular súper prometedor el agua está muy limpia muy limpia está corriendo divino y nos vamos de pesca bueno gente que estamos haciendo la primera remada del kayak venimos viendo la verdad muy conformes muy estable el kayak la verdad el liceo viene practicando sus primeros movimientos y nada el río hoy está súper planchado no super super planchado muy 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 lindo y vamos a hacer una primera parada vamos a acomodar los equipos dejar todo pronto y arrancamos a buscar algunos bagres para acá abajo a ver si encontramos algún poquito pero está espectacular y gente la verdad impecable la jornada vamos a ver cómo se presenta bueno hay hay expectativas expectativas de que puede estar interesante no 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 y yo gente estoy parado miren esto estoy parado filmando esto es una locura que descontrolo pero están encendido el y estás totalmente encendido bueno gente estamos haciendo las últimas pruebas de la mañana de esta primera salida con él y probando el kayak kayker mero doble se recontra pico no el liceo se repicó mal quedamos de costado hay un oleaje importantísimo y bueno estamos sacando algunos barrecitos acá en la zona está picando estamos encarnando con bastante lombriz un plomito de 40 corredizo y le estamos buscando la vuelta así que nada vamos a ver si podemos cerrar esta jornada con alguna captura más queremos tratar de ir a la costa sobre todo aflojar un poco el oleaje hoy porque está bravo se levantó un viento sur ahora importante se pico bastante el río y bueno vamos a ir a descansar también a recuperar fuerza a hidratarnos y luego seguimos seguimos pescando gente seguimos en más aventuras vamos a ver cómo nos va ahora bueno esto fue la primera jornada de esta primera salida impresionante las olas que vienen ahí no no es increíble gente mire 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 imponente no no seas malo el liceo tan grande no es tremenda o la gente estamos arriba del mero kiker 2 duplo superestable no les ha dado ni la sentía parte impresionante la verdad que en la primera jornada que hemos metido de pesca con el liceo espectacular gente miren acá estoy mostrando en esta ola el río está súper picado vamos a tratar de destacar algunas fotos con el celular marco en el celular para que ustedes vean una jornada que empezó impecable el río planchado tremendo ustedes lo van a poder apreciar la pudieron ver en la primera parte y ahora con tráfico hay viento machazo estamos terminando la jornada pero estamos súper súper contentos por la jornada que tuvimos en la mañana de hoy súper contentos por la estabilidad que tiene este kayak que estamos probando por primera vez podemos decir realmente qué es es impresionante el kiker mero 2 una locura gente mira acá viene otro hola otra vola mire a ver si se ven y impresionante no sólo increíble y creíble estamos de costado todavía o sea a ver si las agarramos de frente es una cosa pero estamos de costado estamos súper contentos así que nada gente ustedes ya saben si quieren conseguir esta máquina es con la gente de aventureros y ahí debía dejar los enlaces la descripción donde pueden encontrar los cállate 100% recomendable 100% recomendable arrancamos la primera de muchas aventuras en el canal arriba de este kayak y también junto a el y que se sumó al canal ahora con toda la locura vamos a estar pescando compartiendo muchas pescas y nada que te pareció esta primera jornada del y que nos puede decir espectacular espectacular bar es hermoso y le va a estar en el río lo más lindo te sumas a una próxima no como rival y bueno gracias por acompañarme por venirte por favor y bueno gente acá estamos cerrando la jornada en el medio del río uruguay divino día como siempre lo bueno se termina así que nada gente seguimos pescando nos seguimos divirtiendo y nos vemos un próximo vídeo que anden bien nos vemos chau chau